¡Suscríbete! Soy Daniel Cosgrove, vivo en Manhattan y antes era bailarina, pero ahora mis pies lo arruinaron y ya no puedo bailar más. A veces me gusta sacar mis zapatos de ballet, así recuerdo lo que era ser bailarina. Cierro mis ojos y recuerdo todos los bailes que hice, pero ahora por mis pies, todo eso ya se acabó. Miren esto. Cuando veo mis pies, solo veo dolor. Esto se desarrolló con los años. Los juanetes se deformaron tanto que mi dedo gordo, en lugar de estar recto, ahora toca el tercer dedo, como un zapato en punta. Sí, mis pies son en serio aterradores. Bien, veamos. Por el juanete, es muy difícil ponerme los zapatos. No puedo ponerlos por completo. Intentaré con este. Esto es muy difícil, es muy complicado. Oh, esto apesta. Veamos. Tenía mucho sin hacerlo. Oh, esto va a doler. Mucho. Mi cuerpo quiere hacerlo, pero ya no puede hacerlo. Esto es frustrante. Tengo que decirme a mí misma, tú puedes, tú puedes. Pero no puedo. Hoy es la consulta de Daniel. Es una bailarina increíble y ha hecho espectáculos en toda la ciudad de Nueva York. Conocí a Daniel Cosgrove durante la cuarentena por videollamada. Estás ejerciendo mucha presión en la parte frontal de los dedos. Y sus pies son extremadamente dolorosos y están deformes. Como mi consultorio está cerca de la ciudad de Nueva York, veo a muchas bailarinas, veo a muchos profesionales. Pero para una bailarina de ballet, todo lo que ama hacer perjudica a sus pies. Usan zapatos muy ajustados, se paran en puntas y para hacer eso, se paran en los dedos del pie. La presión que se ejerce en cada articulación es sorprendente para mí. Sé que este será un caso complicado. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Un gusto conocerte en persona. El gusto es mío. Cuando hablamos, estabas en la ciudad de Nueva York. Así que ahora, bienvenida a Nueva Jersey. Es genial poder verte en persona. Claro. Bueno, como sabemos, tienes problemas con tus pies, ya que eres una bailarina de ballet muy famosa. Y por eso entiendo bien la pasión que tienes por este deporte. Bueno, empecé a bailar desde que tenía tres años. Y luego usé zapatos en punta desde los 11. Esos zapatos son mortales. Es cierto, los pies se me estropearon, tuve que envolverlos, luego los juanetes se salieron y mis pies empezaron a tener la forma de los zapatos y luego empezó a empeorar. Alguien me dijo que necesitaba ayuda porque nunca me había visto tan adolorida. Bueno, si no te importa, les echaría un vistazo. Sí. Muy bien, empecemos. Oh, vaya. ¿Qué te parece esta belleza? Están inflamados, están rojos, los huesos resaltan en distintas direcciones y son del tamaño de una pelota de golf. Esa es una versión extrema de los pies de bailarina. Es una locura. Este caso no será nada fácil. Déjame revisar el pie izquierdo. Ok. Supongo que este pie se parece al otro, ¿cierto? Sí. Oh, wow. ¿Viste eso? Tu dedo gordo está encimado. Eso es porque es el dedo más grande. Sí. Así que ese es el que más resalta, eso me incomoda mucho. Ese es el que me duele e incomoda más a diario. Es el más afectado. Sí. Bien. Déjame hacerte una evaluación. ¿Te duele cuando muevo este dedo? Sí. Puedo notarlo. Y también cuando miro tu pie izquierdo, veo que no hay mucho movimiento. Debería ser más suave y tener fluido. Sí. Cuando la articulación tiene fluidos, es fácil y se pueden hacer más cosas. Correr, saltar o caminar sin dolor. Sí, claro. El dedo gordo se ha deformado y ahora está encima del segundo dedo y toca el tercer dedo. Sí. ¿Ves cómo lo está tocando? Eso no es normal. Eso es doloroso. No es natural. No debería suceder. Nunca pensé que fuera natural. Es poco común que el dedo gordo esté encima de los otros dedos. En general, es como el pie derecho. El dedo gordo se pone debajo. Como es el dedo más grande, se posiciona abajo siempre. Está fuera de su articulación. Ok, sí, está... Y también está muy hinchado. ¿Lo ves? Bien. Y todo el agarrotamiento de las articulaciones... Sí. ...tu carrera como bailarina y tu vida normal le está pasando factura a todas las articulaciones de tu pie. Otra cosa es el segundo dedo. Ajá. Está todo lastimado por los zapatos, por frotarlo y cosas así. Sí. Pero este dedo es muy largo. Lo bueno es que tienes algo que tiene solución. Pero tenemos mucho camino por delante. Sí. Mucho camino. Daniel tiene muchos problemas en ambos pies, así que por eso trataremos un pie por vez, porque necesita el otro pie para estabilizarse durante la recuperación. La peor parte es este dedo de aquí. Sí. El dedo gordo tiene vida propia y toca a los otros dedos. Así que tendremos que sacar un pedazo de tu hueso. ¿Me entiendes? Ok. Eso permitirá que este hueso se pueda alinear. Eso hará que tu pie esté en la posición correcta. Este bulto desaparecerá y vamos a poner este dedo en su lugar al ponerle un plato y tornillos. A este dedo tendremos que reducirlo un poco. Así no sufre tanta presión y no se golpea y lastima con los zapatos. Tendrás un pie lindo y derecho. Eso sería increíble. ¿Qué te parece todo eso? Creo que nunca caminé con un pie derecho. Si no sientes dolor, podrás bailar. Podrás volver a hacer tu pasión. Oh, por favor. Ese es mi objetivo para ti. Qué bien. Daniel. Doctor Brad. ¿Cómo estás? Bien. Tu cirugía fue muy importante. Ok. Los pies de los bailarines son lo peor para tratar. Sí. Así que hoy quiero revisar tu pie. Muy bien. Estás derecho. Derecho por completo. El Juanete estaba llegando hasta aquí. Esto ha sido un gran cambio. Puedo hacer movimientos como este sin que el dolor me mate. Puedo hacer esto y esto. Me siento yo misma. Puedo bailar. Me siento mucho, mucho mejor. Hagamos como si nos abrazamos. ¿Sí? Ok. No. Mira. No. Sufrance. ¿Sjussé? Una Bruna.